...sino como poeta. El año pasado... Bueno, primero debo decir que me siento muy honrado con compartir la mesa de honor de este acto con el héroe nacional Delio Gómez Ochoa a quien siempre he admirado desde que tenía 13 años que fue cuando él vino haciendo suya la patria dominicana y naturalmente a Mayohanex Vargas otro de los valores inmortales de nuestra nacionalidad igualmente que Porfirio Rodríguez, que es nieto de Juancito Rodríguez García de las personas que hicieron posible todos esos esfuerzos para derrocar la tiranía y naturalmente de Arnulfo Reyes quien fue presidente de la Asociación Médica y también fue guerrillero estar yo en esa mesa por el solo hecho de ser poeta para mí es un gran honor y contaba que el año pasado el 14 de junio cayó día lunes y yo vine a los actos que conmemoraron con el fenecido magistrado Julio Ibarra Ríos quien fue mi compañero de sala en la Suprema Corte durante 14 años y recuerdo que por sugerencia de él yo adquirí una serie de libros uno naturalmente del comandante Delio Gómez Ochoa La Victoria a los Caídos otro del inmortal Poncio Pousaleta a cuyos hijos he conocido en el día de hoy y también una obra muy importante muy profunda muy completa de Anselmo Brache Batista quien he conocido en el día de hoy y confieso que estas esas tres obras no las leí inmediatamente porque son densas son voluminosas pero las adquirí con mucho entusiasmo con mucho amor y las guardé en el mes de febrero de este año fue cuando empecé con tiempo a leer esos documentos con mucha atención y quedé impresionado porque yo personalmente y mis compañeros que también tuve 20 años 25 años 30 años yo no hubiera hecho lo que hicieron esas personas ese desprendimiento esa abnegación esa superioridad de alma para venir a inmolarse solamente por un ideal es propio de personas superiores y ese convencimiento me conmovió me inspiró y por eso escribí un poema un poema que yo titulé La Fuerza del Sol de Junio porque indudablemente desde el punto de vista histórico es a partir de la expedición de Junio de 1959 cuando en la República Dominicana se prendió la llama de la resistencia entonces escribí ese poema con muchísimo entusiasmo pero después advertí que la juventud las personas muy jóvenes no iban a entender el significado de ese poema y las personas llanas del pueblo tampoco iban a entender lo que significaba todo eso que yo decía y se me ocurrió hacer una breve reseña y por eso este folleto esta muy breve obra que ustedes tienen en las manos en la página 10 dice una breve historia para consumo de la juventud del presente y la gente del pueblo en general o sea que este resumen explicativo de lo que fue la gesta del 59 está dirigido principalmente a la juventud del presente hace una breve reseña de lo que era en el año 1930 y después hasta el 61 la llamada era de Trujillo los antecedentes históricos en el entorno internacional también lo que significó la expedición de Cayo Confit que fue un esfuerzo frustrado también la expedición de Luperón que si tuvo frutos limitados y después la expedición del 14 y 20 de junio que hoy estamos conmemorando aquí su 52 aniversario también un homenaje a todos los expedicionarios yo transcribo en orden alfabético el nombre de todos los expedicionarios de junio de 1959 tanto los que vinieron por Constanza como los que llegaron por Maimón y por Esterondo eso fue una transcripción de la obra del señor Brache Batista que para mí es muy importante porque hay que recordar siempre uno por uno a esos 198 héroes finalmente este breve folleto alude lo que fue el movimiento antitrujillista que surgió en el 1960 inspirado en los expedicionarios del 14 de junio un movimiento clandestino de resistencia en contra de la tiranía muy importante y para finalizar se menciona lo que se conoce como el complot del 30 de mayo o sea que en apenas 35 páginas decir todo esto para los jóvenes del día de hoy es muy importante y por eso quise hacerlo quiero terminar me quedan dos minutos o sea estoy dentro del tiempo en mi intervención declamando o leyendo yo no soy declamador leyendo el trabajo que fue el fruto como dije de mi conocimiento pleno y cabal del significado de la gesta de la expedición de junio de 1959 y como ya dije se llama la fuerza del sol de junio aquellos que vinieron en junio al mismo seno de la patria dolorida con más amor en sus pechos que armamentos entre sus manos a combatir al tirano cruel que durante oscuros tiempos avasalló al débil pueblo dominicano encendieron un sol de radiante luz que iluminó el angosto camino para conquistar la paz y logró el veloz ascenso de los peldaños hacia la libertad expedicionarios de alta valentía dispuestos a abonar con sangre propia la dulce semilla primaria de nuestra liberación algunos doblemente héroes por su participación intrépida en las armadas luchas de Cayo Confites y Luperón llegaron volando como ave incontenible a las verdes lomas de Constanza navegaron otros como indómitos peces hasta las bravas costas de Esteroondo y Maimón cuatro semanas de desigual combate fueron suficientes para eternizar la grandeza de la fuerza del sol de junio el desafío y la resistencia al opresivo y amargo régimen fueron creciendo como las olas en tormenta con la inspiración del sol de junio y se revelaron a partir de entonces con irrefrenable coraje y firmeza sacerdotes militares y civiles impulsados por los reflejos de la luz que produjo la fuerza del sol de junio el viejo dictador que enlutó a la patria con saqueos vileza atropellos y sangre fue eliminado por el valor de unos hombres que entonaron los sonidos del eco de los latidos y los cantos de los ciento noventa y ocho héroes que llegaron en junio a la patria con sus nobles corazones llenos de dignidad amor y de coro inmortal comandante Jiménez Moya desde el impulso que ofreciste al movimiento de liberación dominicana hasta tu valiente aterrizaje en constanza tú sumaste fuerza al sol de junio insigne comandante José Horacio Rodríguez desde que pasaste a dirigir el campamento mil cumbres hasta tu heroico desembarco en Maimón tú sumaste fuerza al sol de junio ejemplar comandante Gómez Ochoa desde que hiciste tuya la causa nacional hasta que asumiste la dirección del indómito grupo de los veinte héroes en las altas lomas del convento tú sumaste fuerza al sol de junio si hoy podemos en nuestros sueños concebir una paz ciudadana libre del veneno y el terror político sin amenazas de nuevas tiranías es porque el pueblo aún recuerda y siente en su alma alerta y esperanzada la inmortal fuerza del sol de junio gracias gracias Gracias.